En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La Casa Blanca afirmó este miércoles que continuará imponiendo sanciones a Nicaragua por el deterioro dramático de su democracia bajo el mandato de la dictadura de Daniel Ortega, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en una rueda de prensa que ese deterioro afecta al respeto a los principios democráticos y los derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Medios de comunicación y fuentes extraoficiales informaron este miércoles que supuestamente el general en retiro y ex vicepresidenta de Nicaragua, Omar Jales Leven Acevedo, fue defenestrado de sus oficinas por órdenes de la vocera del régimen, quien usurpa a la vicepresidencia, Rosario Murillo. Según versiones extraoficiales, Jales Levens sostuvo reuniones con representantes del capital nicaragüense y con cúpulas de partidos políticos colaboracionistas del Frente Sandinista, con la venia del dictador Daniel Ortega, pero sin informar a la vocera y usurpadora de la vicepresidencia, Rosario Murillo. Por tercera ocasión, el gobierno de España concedió la nacionalidad a otro grupo de nicaragüenses a los que la dictadura sandinista declaró apátridas en febrero de 2023, según informó el país europeo a través del Ministerio de Justicia. Esta vez España concedió la nacionalidad a 18 personas, después de las que validó el 11 de mayo y el 23 de mayo, con las que ha favorecido a 47 personas hasta la fecha. El régimen de Daniel Ortega canceló el nombramiento de Isaac Lenín Bravo-Yan, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua-UNEN, como embajador de Nicaragua ante Irán, cargo que ejercía desde enero del 2020. La destitución de Bravo fue oficializada este miércoles por medio del Decreto Presidencial 60-2023, publicado en la Gaceta, en el que no especifican las razones del cese de funciones. Tampoco señala quién será el nuevo representante del régimen en Teherán. Y en el ámbito internacional, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken pidió este miércoles a Beijing que acepte una mayor comunicación tras el incidente con un caza la semana pasada del que culpó a un piloto chino. El ejército estadounidense declaró que un piloto de caza chino voló agresivamente la semana pasada cerca de un avión de vigilancia estadounidense sobre el mar de China Meridional y Beijing culpó a la provocación estadounidense del episodio. En un comunicado, el Comando Militar de Estados Unidos, responsable del Indo-Pacífico, declaró que el avión chino J-16 llevó a cabo una maniobra la semana pasada y obligó al avión estadounidense a volar a través de su turbulencia de estela. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen. Quiero mostrarles una caricatura que nos hicieron llegar ayer y que por asuntos de tiempo no pudimos mostrarles. Es una caricatura de alguien que siempre nos manda su arte y lo agradecemos a propósito del quinto aniversario de la masacre en la madre de todas las marchas. Vean lo que nos mandaron. Nos parece unos trazos hermosos y además con mucho significado porque es lo que pasa realmente con las mamás. 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. Entonces, Nicaragua llora a sus hijos. Ustedes ven a una madre llorando con un fondo azul y con una flor oscura. Gracias a esta persona que siempre nos está enviando sus creaciones, ¿verdad? Su inventiva sobre cómo mostrar lo que pasa en Nicaragua a través de los dibujos. Y queremos saludar a la mamá exiliada y profesora Janek del Rosario García Sevillana en algún lugar del mundo. Nos está viendo y le mandamos saludos porque todos los días está pendiente de cada uno de nuestros programas. ¿Cuántas estrellas nos mandaron y quién nos mandó estrellas? Dígame, vamos a ver, aquí dice que Antonio, Antonio Lacayo nos mandó 1500 estrellas. Gracias Antonio y bendiciones para vos y para tu familia. Gracias de verdad. Y a propósito del 30 de mayo, es importante, yo le decía ayer que la memoria es la mejor manera de honrar la verdad, recordar los hechos tal cual son y lo que se dice está ahí, que después cambien de opinión, que después diga otra cosa, que después te agarren, te aprieten y retroceda, ¿verdad? Que te agarren el cerebro y te lo den un volantín. Esa parte no creo, creo más que hay en esto, creo que hay más chantaje y amenaza de hacerte polvo, ¿verdad? Si te mantenés en esa posición. Vean lo que decía este psicofante, este altoparlante andrógino de Radio La Primerísima un día después de la masacre del Día de las Madres, el 30 de mayo del 2018. El 30 de mayo me parece que hay que llamarlo por su nombre, hay una masacre ahí. Sí. O sea, cuando vos hablas de... Terrible. De entre, por lo menos siete muertos en el día reportado por la policía. Pero eso, estremeció Managua y el país. O sea, una cosa espantosa lo que pasó el 30 de mayo. Hay que llamarlo por su nombre, hay una masacre ahí. Sí. ¿Qué les parece? Entonces, ahora, este psicofante, este confundido, es el anunciador de lo que sigue. Este anuncia lo que sigue, ¿verdad? Y como anuncia lo que sigue, entonces hay que estar pendientes, pues, lógicamente, de las barbaridades que vienen en camino. Pero eso es lo que pensaba, una masacre. Una masacre. No tiene otro nombre, dice. Porque eso fue lo que pasó. Ah, que después lo agarraron y lo apretaron y lo hicieron tragarse sus palabras. Ahora, a él, a la Tirsa, que son como los fanáticos más vergonzantes que hay, ¿no? Primero decir las cosas como son y después retroceder es una cosa simplemente vergonzosa. Pero para que vean cómo se expresaban ellos mismos en aquel momento en el que el país y el mundo se quedaba estupefacto siendo testigo de lo que Ortega había ordenado contra una marcha del tamaño del que todos fuimos testigos. Una marcha de más de medio millón de personas en Managua. A esa marcha Ortega mandó a disparar, mandó a matar. Sí, señor. Y eso es lo que decían. Eso es lo que decían los altoparlantes, los lambiscones, los coprófagos, gamborimbos de la dictadura. Eso es lo que decían en ese momento. Sí, señor. Recuerde que su sonrisa usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105.00 West Flagler. Sonrisa saludable, sonrisa orgullosa, sonrisa plena. Sonrisa que siempre usted va a estar mostrándole, ¿verdad?, a sus amigos, a sus familiares, porque la está tratando con los mejores. El doctor Maxwell Cárdenas y su equipo, ahí en la 105.00 West Flagler. Lo están esperando. Marque el 305-223-7766 y ahí haga su cita para que pueda sonreír usted siempre, siempre. Plena y orgullosa mente. Bien, la noticia que está generando mayor atención a esta hora en el país es lo que se ha dicho y lo han dicho fuentes que han acertado en 90% y más de lo que nos dicen nuestros colegas periodistas. En este caso a lo de Tiffany Roberts, que muy temprano posteó esto en su cuenta de Twitter. El general en retiro, Omar Hales Leven, lo corrieron de la oficina de la vicepresidencia donde trabaja atendiendo asuntos que había asumido desde sus tiempos de vicepresidente. Esto es lo que posteó Tiffany. Se asegura, y esto de nuevo a Tiffany yo le creo, a quien podría poner en duda es la fuente y la intención. Y hasta ahí me quedo, la fuente y la intención, porque siendo Hales Leven un ex jefe del ejército y además de eso, fue jefe de contrainteligencia militar. Entonces uno, cualquier cosa que venga de ese lado, uno debe ponerla en duda. No digo que la noticia sea falsa. Lógicamente estoy dándole todo el crédito a Tiffany, pero en las circunstancias en las que estamos hay que tener mucho cuidado, porque la dictadura hace todo lo que puede para confundirnos o para que los medios de comunicación independientes pierdan credibilidad. Así que yo creo lo que ha posteado Tiffany y también creo lo que dice Arturo Macfield, porque Arturo Macfield posteó esto. Lo último, cae el general Omar Hales Leven, estaba a cargo de la oficina de la CONICID para asuntos de ciencia y tecnología. Agrega, la crisis interna en la dictadura es inmensa, es una olla de presión a punto de estallar. La salida del general en retiro Omar Hales Leven representa un duro golpe a los militares que se han enriquecido a la sombra del poder y que se creían intocables. Agrega Macfield después. Voy a decirle lo que agrega Macfield después. Dice por acá, caída violenta del general, aquí se lo voy a pasar para que lo tenga por ahí y lo podamos ver todos acá en pantalla. Caída violenta del general Hales Leven no es pecata minuta, es un duro mensaje para los milicos que se creían socios intocables de Ortega, Nicaragua. Un terremoto que tendrá réplica, se le ponen duras las cosas a la tiranía. Este es el primer general en retiro, pero no el último, es lo que afirma Macfield. Macfield, de nuevo, tienen sus fuentes y yo creo que esas fuentes están soltando información. Ojalá y que no vengan después, ¿verdad? Alex Leven aparezca ahí con la tal chamuca tomándose fotografías. De nuevo, Alex Leven, ex jefe del ejército. Fue jefe de la dirección política del ejército sandinista, acuérdese. Además, jefe de contrainteligencia militar, es decir, una instancia destinada a contrarrestar la labor de inteligencia del enemigo al interno de las fuerzas armadas. Es decir, por eso es que tengo la prudencia de hacer el paréntesis, porque si pasó, esto va a tener unas consecuencias serias. O sea, si esto que dicen que ayer lo sacaron de las oficinas de la vicepresidencia y que antes estuvo, dicen, el 11 de mayo, lo mantuvieron retenido en la dirección de auxilio judicial en el Chipote, pero que después lo mandaron a casa por cárcel. Si eso es cierto, estamos hablando de cosas bien graves. Estamos hablando de cosas graves. Porque Alex Leven, si pasó esto, eso que se llama el frente histórico, viejo frente, frente, viejo, debe estar reverberiando, como decimos, y va a haber, y va a haber respuesta. Porque se dice que Alex Leven estaba en pláticas con el Gran Capital y que estaba en pláticas con algunos de los partidos colaboracionistas o zancudos, con el visto bueno de Ortega y con el visto bueno del ejército, pero sin que Asesínica se enterara. Se enteró Asesínica y por eso fue que se armó la de San Quintín y lo mandaron a sacar de la oficina. Eso es lo que se maneja hasta ahora. Eso es lo que se maneja hasta ahora. ¿Me va a decir algo, Doña Díker? Si es cierto, dice Doña Díker, el que va a quedar callado, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así porque se trata de un hombre con unas conexiones en el ejército que son importantes, al menos importantes. Dice Doña Díker que el ejército es Sálvese Quien Pueda. No es tan así. No es tan así. Doña Díker, quien tiene el control de las armas en un país no es Sálvese Quien Pueda, es el que controla el país. Todavía no ha llegado el momento en el que el ejército sienta que está en peligro de verdad. El asunto, si lo sintiese, avanzaría. Ahora, si me preguntan a mí, que si quiero que el ejército sea el que salga a salvar esto y que queden ellos al frente, eso es también peligroso. Un país en manos de milicos es sumamente peligroso. Ahora, quiero recordarles que allá en diciembre del 2018, poco antes de que se tomaran 100% de noticias como el 5 de diciembre, circuló la especie de que Sálvese Leven podía ser un presidente interino si acaso Ortega y Murillo decidían renunciar en aquel momento por la presión que había en aquel momento. Y ahí estaba la vieja guardia hacia el sandinismo, ahí estaba metido Humberto Ortega, ahí estaba gente de los Estados Unidos, el gran capital. Se había remorado de reuniones y que Sálvese Leven podría ser el fiel de la balanza. ¿Para quién? No para el pueblo de Nicaragua, para el frente sandinista. O sea, Sálvese Leven no va a jugar nunca hacia el pueblo y hacia la democracia. Va a jugar para salvar de alguna manera al frente sandinista. Entonces, todo esto, toda esta nebulosa podría ser incluso una manera también de medir lealtades. Ya ha pasado en otro momento. Echan a andar el... El rumor, y de nuevo, no estoy diciendo que lo que dice Tiffany es mentira, estoy diciendo que las fuentes con intención de hacernos patinar podría estar empujando en esa dirección. Yo dejo el paréntesis abierto. Porque ustedes se acuerdan cuando Daniel Ortega se murió. ¿Se acuerdan, verdad? Se murió. Y todo el mundo para arriba, Ortega para arriba, andan muertos, dicen que está muerto, y está muerto, y está muerto. Y entonces, ¿qué pasa cuando la misma dictadura echa a andar este tipo de especies? Mide reacciones dentro de la misma estructura. Eso es, a ver, y ahí te miré medio cabreado, te miré medio desubicado, te miré como que... Te miré como que te pupuluqueaste un poco, te miré como que te bandeaste un poco. Puede ser esto, puede ser de nuevo, desacreditar a los medios de comunicación. Recuérdese que aquí hay toda una... Ahorita hay una política de todas partes, de todas partes, lamentablemente, de tratar de que los medios quedemos mal. ¿Verdad? Acuérdense, acaba de decir el... Por ejemplo, el Cardenal Brenes acaba de decir que nosotros somos exagerados por lo que pasó con las cuentas bancarias, que no fue ninguna exageración. La dictadura lo confirmó. Entonces, hay toda una... Puede haber toda una estrategia detrás de esto. Ahora, si es cierto y eso va a provocar una matancina, de mi parte, mátense todo lo que tenga que matarse sandinista. Y digo en el sentido de que esa confrontación llegue al punto de romper esa estructura por dentro. A eso me refiero. Si se van a agarrar ese peito de perro, bueno, adelante y no hay que perder de vista bueno, Valer Leven como involucrado en... Como todos los... Como todos los... Cómplices de esta dictadura, la de los 80 y esta. Valer Leven sacó provecho igual que la mayoría de los dirigentes de la piñata sandinista. Supo qué pasó en la muerte de aquel joven Jean Paul Jenny que murió a manos de la caravana que iba custodiando al criminal Humberto Ortega en carretera Masaya. Supo qué pasó. Cómo sabe qué pasó el elfo maléfico Moncada Colindres que era el auditor militar en ese entonces. Entonces... Entonces... Todo esto cuando viene de ese espacio yo... Espérate un momentito no corras tanto. No corras tanto. Ex jefe de contrainteligencia militar sabe cómo puede sacar verdades por mentiras, irte por el otro lado para encontrarte y demostrar que no estaba firme, fiel, leal. Así que hay que tener cuidado de nuevo. Yo no dudo de la información de Tiffany y creo que Arturo también debe tener contactos importantes, ¿no? Pero si la intención es informar algo que está pasando de verdad, bienvenido. Y de nuevo que los sandinistas se agarren entre ellos y se desbaraten. Adelante. Pero hay que tener cuidado porque puede ser parte de lo que les estoy diciendo. Puede ser parte de lo que les estoy diciendo. Esto puede ser parte de una estrategia. Y de nuevo los militares y sobre todo viniendo de esa camorra de esa de esa caterva de incondicionales de gamberros incondicionales a Ortega y Murillo a Ortega y Murillo porque hay gente que ahí también tercia por la compañera porque les ha hecho favores porque ella los halaga porque les dice no sé qué y yo sé hay la compañera eso eso hay que tener mucho cuidado mucho cuidado y por eso hay que recordar esos escenarios quién es Alex Leven de dónde viene Alex Leven fue parte del comando que se tomó la casa de Chema Castillo el el comando Juan José Quesada fue vicepresidente con enormes conexiones en el ejército y con gente que tiene toda esa toda esa pericia de confabulación toda esa pericia para conspirar siempre para hacer el mal siempre para hacer el mal nunca para hacer el bien y de nuevo si el releven apareciera en algún momento no va a ser para para que la crisis se supere es para salvar al frente sandinista Daniel Ortega tiene un pacto con Rosario Murillo pero al llegar a ese pacto con Rosario Murillo olvidó que esta mujer que es una trepadora política de poca monta pero pero con toda la hace todo lo que tiene que hacer para apartar a quien está en su camino entonces se olvidó al hacer ese pacto Ortega que iban a llegar momentos como este si es lo que está pasando de nuevo yo si lo sigo poniendo entre paréntesis si es lo que está pasando iba a llegar un momento como este en el cual ella se iba a ver frente a frente con los que aspiran suspiran por ser los sucesores del mando en el frente sandinista y que no aceptan de ninguna manera una dinastía y menos a Murillo asumiendo las riendas o de nuevo a ver de nuevo puede ser cierto puede ser la estrategia para embaucar y para que desacreditar a los medios o una cortina de humo para 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 mantenernos a nosotros distraídos con esto mientras pasan otras cosas o para que la iglesia que es el tema del momento en Nicaragua pase a un segundo plano pero es bueno ver todos los elementos quien es Alex Leven que ha hecho que no ha hecho verdad Humberto Ortega tiene muy buena relación con Alex Leven y muy mala relación con Murillo entonces ya saben por donde podría andar la cosa si es que está pasando lo que se ha dicho hasta ahora vamos a esperar a ver que ocurre durante los siguientes días pero no pierdan de vista de nuevo de donde viene quien es que ha hecho y que no ha hecho Alex Leven vamos a tenerlo de cerca y tratar de consultar con algunas fuentes responsables también para ver que nos que nos ayuden a darle seguimiento a este asunto para ver que hay detrás porque de esta mafia se puede esperar cualquier cosa incluso estos estos estas informaciones para medir lealtades para ver quien anda cerca quien anda de largo quien se bandea quien se resbala de todo se puede esperar con esto y de nuevo reitero una vez más que quienes piensan que el ejército puede ser el espiel de la balanza se equivocan el ejército no va a solucionar las cosas por patriotismo el ejército va a velar por sus por sus intereses y por los intereses del frente sandinista en la mayoría si el si si le preguntás en qué porcentaje estarían pensando en el país no están pensando en sus intereses y en sus vínculos con el frente sandinista y ver que pueden salvar de esa mafia que tiene Nicaragua asumida en esta crisis y por ahí me detengo en este tema que ha sido noticia durante el día Just Roots Color Bar no se olvide de esto Just Roots Color Bar 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita allá en la 6809 Chimmy Rock realices el retoque y refrescamiento en el color de su cabello para verse siempre joven siempre esplendoroso su cabello siempre rejuvenecido donde en Just Roots Color Bar 6809 Chimmy Rock hoy el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Kirby brindó una conferencia de prensa en la que habló de diferentes temas Irán Rusia China pero un periodista le preguntó por Nicaragua un periodista de los estadounidenses que estaban ahí en la sala y le hizo un un recuento de lo que había venido ocurriendo y dice hasta las cuentas de la Iglesia Católica le dice decidió la dictadura de Ortega y de Murillo congelar ¿qué respuesta le preguntó? le envía la Casa Blanca a al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y esto fue lo que dijo John Kirby en esta conferencia de prensa hay un deterioro por el Ortega Murillo régimen incluyendo el arrasamiento y el imprisonment de los líderes de los líderes de los líderes de la política y el líderes de los líderes como usted le dijo incluyendo la iglesia de la iglesia y los estudiantes y los journalists esto es todo unacceptable y le condemnan estos actos y hemos tomado un montón de actos para promover la actividad de la Iglesia de la Iglesia de Ortega Murillo y el rege incluyendo impulsar y lo continuo de hacer así de la Iglesia y el rege Gracias. 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 Les pedimos disculpas. Estaba transmitiéndoles, y voy a poner nada más el video sin el audio, de la conferencia de prensa que brindó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el que destacó en esta actividad, ante una pregunta de un periodista que se refirió a Nicaragua. Están hablando de, hablaron de, sobre todo de China, de Rusia y de Irán, y de pronto hubo un periodista que pregunta, bueno, en Nicaragua Ortega le congela las cuentas a la Iglesia Católica, a los señores de lavado de dinero, ¿qué dice usted? ¿Qué mensaje le manda la Casa Blanca al régimen Ortega y Murillo? Y dijo John Kirby, hay un deterioro dramático de principios democráticos y derechos humanos por el régimen Ortega-Murillo, incluyendo el acoso y prisión de líderes democráticos y miembros de partidos políticos, líderes de fe, incluyendo estudiantes y periodistas, y todo eso es inaceptable. Entonces, condenamos estas acciones y ya estamos promoviendo más acciones para que el régimen Ortega-Murillo enfrente su responsabilidad, incluyendo la imposición de más sanciones, así lo seguiremos haciendo, dijo John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Que de nuevo, en una conferencia de prensa hoy, fue preguntado por un periodista estadounidense sobre esta barbarie que la dictadura ha venido haciendo con diferentes figuras de la Iglesia Católica, y ya decidió que simplemente está en la línea de asfixiarla económicamente a través de esta cruzada satánica que ha emprendido en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense. Así que los Estados Unidos están pendientes y vendrán más reacciones, y no solamente reacciones, sino sanciones, en contra del régimen, según lo que dijo este portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La Unidad Nacional Azul y Blanco emitió un comunicado a propósito de la persecución contra la Iglesia. Este es el documento que ha hecho circular más temprano, en el cual se plantea la posición que ellos tienen alrededor de esta locura de los Ortega y Murillo en relación al tema de la Iglesia Católica, que, de nuevo, es noticia no solamente para nosotros, sino en el mundo entero. Vamos a ver, dice el comunicado, lo siguiente. La dictadura de los Ortega y Murillo ha establecido la persecución religiosa como una política de Estado, especialmente contra la Iglesia Católica. El encarcelamiento del obispo Álvarez, condenado a 26 años de prisión, y que está actualmente en condiciones infrahumanas, es la expresión más grave de esa política. A él se suman tres sacerdotes también en prisión actualmente. Héctor Mayrena, que forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se va a referir en los siguientes segundos a este tema. Sigo leyendo parte del comunicado que señala la dictadura ha expulsado del país a decenas de sacerdotes y religiosas. Ha confiscado medios de comunicación y organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica. Ha liquidado y confiscado escuelas, parroquias y órdenes religiosas. Escuchemos lo que dijo Héctor Mayrena, miembro de la UNAM. La dictadura de los Ortega y Murillo ha desatado la persecución religiosa, especialmente contra la Iglesia Católica. Esto en el marco del afianzamiento del Estado policíaco, del Estado totalitario que se vive en Nicaragua. Por eso está preso y condenado a 26 años de cárcel el obispo Rolando Álvarez. Están encarcelados otros sacerdotes, han sido expulsados del país sacerdotes y religiosas. Ha prohibido las procesiones, en Semana Santa particularmente. Ha confiscado y cerrado organizaciones, escuelas parroquiales y medios de comunicación vinculados a la Iglesia Católica. La semana pasada, la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas de todas las diócesis de Nicaragua y sus respectivas parroquias. Pero además ha abierto una investigación, por supuesto lavado de dinero, contra la Iglesia Católica. Esto es persecución religiosa con todas las letras. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco condenamos y rechazamos estos hechos, estas nuevas acciones represivas de la dictadura. Y llamamos a la opinión pública nicaragüense a condenarlas. Nuestra solidaridad con la Iglesia Católica, con la feligresía. Y llamamos a la comunidad internacional a actuar en consecuencia, aumentando la presión contra la dictadura. Es la posición de la UNAP sobre este tema que genera, lógicamente, gran indignación en la población nicaragüense, la persecución a la Iglesia Católica. Hay 47 ya nicaragüenses que fueron desnacionalizados y que han recibido la nacionalidad española. Déjame decirle que hasta ahora solamente España ha cumplido con el ofrecimiento. El resto de países, entiendo yo, o se vuelve muy largo el asunto, o fue, como diríamos, llamarada de Tusa, solamente mediático, porque a estas alturas o tenés que ser pues una figura de gran renombre para que te la tengan expedita, o tenés que ser Sergio Ramírez, o tenés que ser Yoconda Belli para que te la den rapidito. Porque en el caso de el resto de nicaragüenses que han intentado, por lo menos hasta ahora, lo que se conoce es que el proceso es largo, lento, o simplemente no va a pasar. Pero hoy se conoció la lista de 18 nicaragüenses más que han sido nacionalizados. Entre ellos, aquí leo los nombres, Luciano García, que lo vamos a tener más adelante con nosotros en el programa. Nuestro amigo Jaime Arellano, comentarista político, también recibió la nacionalidad española. Joao Maldonado, exiliado y víctima de atentado en Costa Rica. Estu Ustefel, que es opositor. También ha recibido la nacionalidad española. Jorge Lionel Mayrena Sánchez, es sacerdote. El expresidente del COSEP, del extinto COSEP, José Adán Aguirre, también ha sido nacionalizado español. José Alejandro Quintanilla Hernández. Hay un video, añadí, con alguno de los rostros que estamos, de las personas que estamos presentando, que estamos leyendo aquí los nombres. José Alejandro Quintanilla Hernández. José Antonio Peraza, politólogo. También fue de los que iban en el avión del 222. José Javier Álvarez Arguello. Este es el señor esposo de la familia Jorviler, Álvarez Jorviler, que fueron, que él no se encontraba en Nicaragua, y echaron, secuestraron a su hija, a su esposa, y a Félix Royce, su yerno. Otro de los que ha recibido la nacionalidad española es José Santiago Álvarez, opositor. Nuestro amigo, catedrático, Juan Carlos Gutiérrez Soto, sociólogo, y que fue miembro del PNUD, en las oficinas de Nicaragua. Juan Francisco Celedón Montenegro, Juan Francisco Celedón Montenegro, que es sacerdote también. Otro que ha recibido, Enrique Sáenz, también ha recibido la nacionalidad española. Julio López Campos, opositor y representante del Frente Sandinista. Era secretario de Relaciones Internacionales. Acá está también Luis Alberto Rivas Anduray, exgerente de BAMPRO, Luis Carrión Cruz, excomandante sandinista, Lester José Selva, que es docente, y Mángel Hernández Rivera, sacerdote. Eso suma a la lista de 18 nicaragüenses que fueron desnacionalizados y que hoy recibieron la grata noticia de que han sido beneficiados con la nacionalidad española y ya se suman con esto 47 nicaragüenses que han sido nacionalizados españoles. Sí, señor. A quienes le mandamos nuestra felicitación, ¿verdad? Porque es arrecho de, como decimos popularmente, estar sin documentos de viaje, sin poder salir. Hay mucha gente que está en Estados Unidos y que seguramente no es necesario irse para España. Esa es una de las condiciones que creo que más beneficio tienen, doña Dígela. No es necesario irse para España. No es necesario recibir en España. Esa es una de las condiciones que más beneficio le da porque pueden estar en cualquier parte del mundo y tienen esa nacionalidad. Le abre puertas en Europa completamente a todos los que han recibido la nacionalidad hasta ahora y también entiendo yo que hay gente que no le gusta a los Estados Unidos y que no van a vivir aquí. Y que seguramente van a irse para España lo más pronto que puedan. Hay gente que están aquí porque aquí aterrizó el avión. Aquí los trajeron. Pero que de ninguna manera se van a quedar en los Estados Unidos porque no les gusta este país. Bien. Es impresionante la capacidad que tenemos de repetir nosotros el error una y otra vez. Repetir el error una y otra vez. Una y otra vez. Vimos como un ciudadano perdió la vida en este cauce que divide Veracruz de las agüitas. Una imagen que fue impactante ver como los últimos segundos de vida de una persona. Y ayer otra vez en el mismo lugar pasó esto. Negra. Y los viejos quedan por su turlaje en esta noche. Ahí quedó. Negra. Negra. Se la va a llevar. Muy lento Luis ¿verdad? Es impresionante. Es el mismo lugar el mismo cruce. No está lloviendo copiosamente pero sí había llovido antes y por eso está la corriente fuerte no tan fuerte como cuando pasó la camioneta que fue destruida al ser arrastrada por las aguas pero yo lo que me pregunto es que tiene que pasar para que la gente comprenda que no debe hacer esto. Hace un tiempo la dictadura tiene una aprobó una ley recuerdo yo que sancionaba con cárcel a quien hiciera cruces cuando los ríos estaban crecidos. pero es impresionante impresionante que nosotros no comprendamos que la naturaleza tiene una fuerza que no la podemos contener y viendo el video que la mayoría no sé si esta persona que está construyendo que está manejando esta camioneta el video yo asumo que sí porque Nicaragua entera se enteró de lo que pasó en ese cruce un día antes solo un día antes entonces uno dice ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que comprendamos que no podemos hacer esto? ni a pie ni en bicicleta ni en moto ni en auto ni que tenga cuatro por cuatro no es que no es lo prudente no es lo correcto ¿cómo tenemos que decirlo? ¿cómo tenemos que plantearlo? ¿cómo tenemos que expresarlo? ¿para qué? ¿qué tiene que pasar delante de nuestros ojos? porque lo vimos todos todos los que estamos enterados de noticias en Nicaragua vimos esa tragedia y entonces uno se pregunta ¿será que esta persona de la camioneta no lo vio? porque si lo vio y se atreve a tal cosa anda buscando la muerte anda buscando una tragedia anda buscando luto llanto dolor para su familia para sus conocidos no puede ser hombre no puede ser impresionante impresionante como nosotros no comprendemos que no debemos hacer las cosas la familia multiservice de Noro Miami está esperando que usted para que resuelva su problema de casa venta compra renta lo resuelva ahí notario público ahí lo encuentra ahí mismo también reparación de crédito asuntos relacionados con el paruelo humanitario envío de carga puerta a puerta seguro médico seguro de auto seguro de vida seguro de casa ahí lo encuentra también en la familia multiservice en un mismo lugar hay varios escritorios usted se levanta de uno y se va al otro y así va resolviendo en un mismo lugar todas las dificultades que tiene para que su vida se haga más fácil sea más fácil ¿dónde? en la familia multiservice marque el teléfono que tiene en pantalla o los teléfonos que tiene en pantalla haga una cita y lo van a estar esperando con mucha con mucha cortesía y además con las rosquillas con el café con el pinolillo que hay ahí en la familia multiservice delicioso y además resuelve sus problemas si está fuera de Miami si está fuera de la Florida llame por teléfono y también le van a resolver su situación en la familia multiservice de North Miami el presidente de Chile Gabriel Boric llegó a su país después de la cumbre que se inventó Lula para tratar de lavarle la cara a Maduro y repitió al hablar con los chilenos hoy qué fue lo que dijo cuando se refirió a la presencia de Maduro en la cumbre y por qué no era no era ni siquiera pensable apartar la cara y decir que Venezuela puede entrar al sistema interamericano olvidándose de la violación de los derechos humanos vean lo que dijo el presidente de Chile nos alegra que Venezuela retorna a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros eso sin embargo no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa no es una construcción narrativa es una realidad es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar independiente del color político del gobernante de turno y eso aplica para todos nosotros yo creo que Boric pues yo tengo siempre mis reservas con él siempre siempre pero hay que reconocer que este muchacho ha alzado la voz por los derechos humanos de los nicaragüenses de los venezolanos cada vez que puede y decirle a Lula en su cara que no se trata de una narrativa en contra de Venezuela sino que son hechos concretos violaciones de derechos humanos reales yo creo que hay que hay que reconocérselo de verdad que sí porque estaba rodeado rodeado de enchufados rodeado de enchufados el Alberto Fernández el Lucho Barce gente que está el Petro el no sé quién todo esto que caminan en la misma línea en la misma sintonía y es por eso hay que hay que reconocerle a Gabriel Boric esa esa voz alzada a favor de los nicaragüenses y los venezolanos de los derechos humanos de los nicaragüenses y los venezolanos sobre este tema Erika Guevara Rosas la representante de Amnistía Internacional para las Américas posteó esta fotografía y este fue su comentario vean ustedes título de la imagen vean ustedes ahí están todos los que participaron en esa cumbre título de la imagen dice balance de género no existe unos violan derechos humanos otros son cómplices y unos pocos levantan la voz Nicolás Maduro enfrenta investigación por crímenes de lesa humanidad todos hablan mucho y hacen poco para proteger los derechos humanos todos los anteriores ella pregunta el título de la imagen y usted verá qué curiosos las respuestas que hay más abajo en su tweet entre ellos por ejemplo la cadena que ata a Latinoamérica responde uno otro responde las 12 razones del atraso en Latinoamérica dice todo en el mismo uniforme menos Boris el mal uniendo fuerzas dice y como la respuesta E es la que más le gusta a la gente todas las anteriores entonces le dicen la E la E la E le dicen a a Erika Guevara Rosas gente con banderas dice otro tipos como Lula Fernández Petro Raúl Castro y su momiato deben sentir cierta impaciencia repulsiva y nostálgica por Gabriel Boric ellos obispos resabiados conocedores de la caleta rutas cuartadas y corrupción global comunista viendo a un seminarista otro dice pobre Suramérica nada que se integra nada que avanza y nada que desarrolla otro dice una reguera de puras plastas uy Dios mío la política del siglo XXI dan asco se matan entre sí y comen en la misma mesa parte de las reacciones vean esa fotito y vean donde está Maduro y vean donde está Luis Lacalle Luis Lacalle Pou que es el presidente de Uruguay que dijo aquí no podemos hacernos los locos con lo que está pasando en Venezuela también está al otro extremo está larguísimo donde está Boric por ejemplo y Petro y y Arce y los demás están cerca del dictador venezolano que viola todos los días los derechos de su país Pablo Abrao también se refirió a esta reunión esto fue lo que Pablo Abrao que es déjame decirle un defensor a ultranza de Lula se desbocó en las elecciones apoyándole diciendo que Lula era lo mejor vean lo que está publicando después de esta reunión y está citando y ustedes ven abajo está Boric en el video que les acabo de mostrar y dice la integración regional suramericana es crucial y bienvenida pero la única integración legítima es aquella basada en los derechos los derechos humanos son la agenda olvidada en las propuestas de temas iniciales de este nuevo diálogo es un déficit serio que tiene que ser resuelto pues yo le diría a Pablo que le mande una carta a Lula y que le diga que no ande de apañador de delincuentes como Nicolás Maduro aún cuando Lula es un delincuente corrupto que no debió haber recuperado la presidencia de Brasil y cierro mis comentarios con la infamia que la fiscalía de Guatemala ha presentado al pedir 40 años de prisión en contra de Rubén Zamora el periodista dueño del extinto en medio el periódico de Guatemala 40 años solamente porque el medio el periodista y el medio se planta le plantaron cara a la corrupción de este país escuchemos la nota de la voz de América El proceso que enfrenta el periodista y fundador del extinto diario el periódico inició la fase de conclusiones en la cual la fiscalía solicitó 40 años de prisión en su contra 20 de ellos por el delito de lavado de dinero pues según la acusación Zamora intentó ingresar al sistema bancario el equivalente a 37 mil dólares de forma ilegal la pena que solicita el ministerio público en relación al delito de lavado de dinero u otros activos es de 20 años de prisión además de 12 años por el delito de tráfico de influencias y 8 años por el delito de chantaje Zamora asegura que si la sentencia se concreta de esa forma buscará ayuda en una corte internacional 40 años es mucho tiempo para ir a la corte interamericana a buscar tribunales internacionales donde me exoneren y recupere mi libertad el centro internacional para periodistas manifestó su preocupación nosotros estamos totalmente consternados por la desproporcionalidad de la pena que se busca ante un delito que realmente no se han podido comprobar y reiteran que es un ataque a la libertad de prensa lo que se busca más bien es callar a la prensa independiente y enviar un mensaje ante cualquier voz crítica la asociación de periodistas de Guatemala ha condenado las acciones emprendidas contra Zamora y convocó a una protesta contra la criminalización a periodistas y medios de comunicación Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala impresionante que nivel de fachatez la de la fiscalía de Guatemala solamente porque el periodista ha cumplido con su labor y lo han arrinconado lo han encarcelado han provocado que el medio cierre que es terrible de lo que pasa en Centroamérica con el periodismo y con la libertad de prensa en todos los países en todos no hay uno uno a excepción de Panamá ¿verdad? y en Costa Rica las cosas están feas porque ya ve lo que la corte acaba de fallar contra contra Rodrigo Chávez por la persecución o por lo que no por la persecución por los dislates que lanzó en contra de los periodistas llamándoles mercenarios ratas y todo lo que se le ocurre cuando está molesto con la prensa vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con Luciano García digamos democracia hoy ha tenido la noticia de que es español han dado la nacionalidad española pero vamos a hablar de temas esto de vamos a hablar con él también a ver qué piensa dónde está la oposición frente a la dictadura que se afianza y que se va valiendo de que el tiempo pasa sin que haya respuestas a la demanda de la población nicaragüense antes de la pausa el doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau recuerde 305-613-6409 o oviedo13 arroba gmail.com tienen las herramientas la experiencia y la expertise el conocimiento para que el caso migratorio que usted tiene su problema legal migratorio sea resuelto a su favor no tenga duda llame o escriba y estará poniendo usted su situación en las mejores manos American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes sígale dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos recuerde que desde 3 dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa lo cual agradecemos a quienes ya se han hecho Patreon gracias por esa por esa confianza y por respaldarnos de esa manera a usted que se va a sumar a los Patreon gracias también porque juntos rompemos el muro de la censura que los nazis de Managua han pretendido imponer en nuestra querida y sufrida nación pausa comercial y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos